El narcotráfico visto como una empresa se diversificó. En la década de los 90s, una serie de detenciones de los primeros capos dio lugar al surgimiento de nuevas cabecillas, de nuevas formas de negocio, las cuales a punta de fuego y sangre se abrieron paso en el terreno del crimen organizado. Con la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, la estructura del llamado Cártel de Guadalajara terminó, lo que dio origen a otras nuevas organizaciones criminales. A finales de los 80s, nacieron tres organizaciones, el Cártel de Tijuana, encabezado por los hermanos Ramón, Benjamín, Eduardo y Francisco Arellano Félix, además de Jesús Labra Vilés, el Cártel del Pacífico, encabezado por Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, y Héctor Palma Salazar, el Güero Palma. Y el Cártel de Juárez, creció con el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Con el nacimiento de nuevas organizaciones criminales, iniciaron también las llamadas guerras intracárteles. La primera en la historia de México, se dio el 8 de noviembre de 1992 en Puerto Vallarta, entre integrantes del Cártel del Pacífico y de Tijuana, en venganza por el coche bomba que los Arellano Félix hicieron estallar el 29 de mayo de ese año, en una de las propiedades de Joaquín Guzmán Loera. Seis meses después, el 24 de mayo de 1993, el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue ejecutado por sicarios de los Arellano Félix, quienes lo confundieron con el Chapo Guzmán en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Tras la muerte del Cardenal Posadas Ocampo, el gobierno se abocó a capturar al Chapo Guzmán. El 9 de junio de 1993, el Chapo Guzmán fue detenido por la policía guatemalteca y entregado al gobierno de México bajo el esquema de colaboración entre ambas naciones. Paralelamente, el cártel del Golfo sufrió algunas bajas de sus líderes, quedando al mando Ociel Cárdenas Guillén, quien a finales de 1995 contrató a 30 integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército para que formaran parte de su escolta y brazo armado de la organización criminal conocidos como Los Zetas. A finales de los 90 en México ya habían surgido cinco organizaciones, el Cártel de Tijuana, del Pacífico, Juárez, Golfo y Los Zetas, que dejaron de utilizar a México como un país de paso de Colombia a Estados Unidos en el trasiego de drogas para volverlo un país de consumo. Con información de Raúl Flores Martínez, Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.